36 jueces de 7 provincias han sido amenazados, por lo que se ha dispuesto que cuenten con resguardo policial, seguridad. El primer caso en donde se evidencia la ejecución de la medida es el de una de las jueces que sigue el juicio de David Romo. Es la imagen que de ahora en adelante se podrá observar en los exteriores de las Cortes de Justicia de varias provincias, como parte de los controles de seguridad que se ejecutarán. Uniformados de grupos especiales, al igual que la policía urbana y agentes de civil, serán los encargados de brindar protección a algunos jueces. La primera en recibir este beneficio fue la jueza del tribunal que lleva el caso de David Romo, el joven quiteño, desaparecido en el 2013. Según datos del Consejo de la Judicatura, de los 1946 jueces en el país, 36 han recibido amenazas, por lo que se les ha brindado resguardo policial. El fiscal César Peña se refiere al protocolo, que se sigue cuando una autoridad es intimidada. Pedir la custodia respectiva a la policía para poder trabajar y ejercer las funciones a cabalidad y con toda la seguridad del caso. Los casos en los que los magistrados han reportado amenazas se registran en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Manaví, Guayas, Azuay, El Oro y Galápagos. Algunos de los jueces que han sido amenazados llevan desde hace tiempo varios casos de corrupción, contrabando y narcotráfico. Para la ex jueza Pamela Martínez, el Consejo de la Judicatura debe trabajar en mejorar los niveles de seguridad de los jueces para evitar que las autoridades sean vulnerables. Yo no creo que el riesgo sea durante la audiencia. El riesgo es fuera de la audiencia, en los desplazamientos, desde su lugar de trabajo a su domicilio. Protocolos de seguridad que son establecidos por la Comandancia General de Policía. Una vez que se determinan las posibles amenazas, se pide a los distritos la asignación de los uniformados para la seguridad de los jueces. Suscríbete para seguir enterado de las noticias de Ecuador y el mundo.